Tecnología y Sociedad, en Chilevisión Noticias. Bueno, por suerte que parece que hacer filas para sacar un certificado ya es parte de la historia, o muy luego lo va a hacer porque ahora con solo hacer un clic en Internet, usted puede simplificar en la práctica muchos de sus trámites engorrosos que le siguen perder, por supuesto, mucho tiempo. La tecnología sigue sorprendiendo a los chilenos. En la reciente exposición Tecno Internet 2001, algunos quedaron con la boca abierta al observar aparatos que parecían sacados de películas de ciencia ficción. Por ejemplo, se puede usar el iris de nuestros ojos como una verdadera llave imposible de falsificar, una especie de clave secreta para ingresar a sitios reservados. Los teléfonos móviles permiten ahora mandar e-mails y ser usados como agenda electrónica. Además, pueden mostrar un mapa de ubicación con solo ingresar el nombre y número de la calle que se busca, ser usados como radio, cámara fotográfica y reproductor de música. Sin duda la vida se facilita con estos aparatos y con otros avances que ofrece Internet. Ya no es necesario, por ejemplo, hacer largas colas para realizar trámites o pagar cuentas. Lo bueno de estos portales y lo dinámico que tiene es que tú puedes pagar, no sé, 6, 7, 8 cuentas con un solo clic. Y cada vez hay más servicios. En mayo pasado el registro civil e identificación dio un gran salto en la atención de sus usuarios, al poner en la red un sitio de gran utilidad. Sin duda que la instalación de una oficina en la red era una aspiración que como dirección nacional nosotros teníamos y que sin duda responde a las expectativas de la comunidad hoy día. El sistema es sencillo y rápido y se pueden solicitar certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, discapacidad y anotaciones de vehículos motorizados. En un lapso de 24 horas el documento vía correo estará en su casa. Para cancelar basta con una tarjeta línea propia, siendo el saldo descontado automáticamente. Casi mágico. Bueno, nos vamos. Pero antes de irnos tengo que contarles que a propósito de las pésimas condiciones meteorológicas las autoridades han decretado para mañana alerta ambiental. O sea, a la recensión habitual de los dígitos 3 y 4 horas se van a sumar las patentes terminadas en 1 y 2. Clarísimo, 3, 4, 1 y 2 para automóviles no catalíticos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una buenísima semana. Buenas noches. No, 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 no. No, 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 no.